A ver, este, ahí, eh, cuál es, esta, esta, este, la cámara está a la derecha, ahí, eh, 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 eh ¡Gracias! 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 No, 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 no Por cerca, por cerca Hombre, hombre En medio ¿Cómo? En medio Por favor, desesperes, dale Claro Ahora va Muchas gracias. ¡Ari, te quedaste! ¡Jajaja! ¡Esa es la idea, mirar! ¡Mira, para tu almo me quedo! ¡Te dijeron que no abriera las manos! ¡Pues si no las abrí! ¡Pues si no las abrílas! ¡Te quedas allá abajo! ¡Jajaja! ¿Cuántos quedan allá arriba? ¿Cuántos quedan allá arriba? ¡Que no se ve aquí abajo! ¡Que no se ve aquí abajo! ¡Que hay que hacer por ti! ¡Jajaja! 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 Ahora falta el monstruo, ¿oíste, Mari? Llegó, llegó, llegó. Todo el mundo llega rápido, menos tú. ¿Cómo va a ser posible? Bueno, Mari, unas palabritas para... Yo lo vuelvo a hacer. Para Ángeles, unas palabritas para Ángeles. ... Jajajaja